¿qué querías hablar con respecto a los guantes? guantes, yo puteo mucho contra los guantes nada, están los guantes de soldador que usan ustedes, que para nosotras, nosotros son para herrería la verdad es que yo prefiero los de baqueta fina, viste por una cuestión de que nosotros estamos todo el tiempo, que mido que marco, que corto, que se yo y el guante de soldador imposible de curar mayormente el guante de soldador en sí bueno, que es este este grueso, ¿no? este que si es que no puedes agarrar la cinta métrica, no puedes agarrar la piscera, no puedes agarrar nada no puedes agarrar un tornillo y ya está, ya fue tal cual este guante yo creo que fue creado para hacer producción en soldadura digamos tenés que soldar tenés que soldar solamente soldar solamente soldar para un soldador claro mirá, para el proceso MIG es importante tener este guante porque es una soldadura que todo el tiempo está teniendo proyecciones tenés que estar ahí imagínate que no no descansás o sea apretás un botón y sale el alambre y sale el alambre y si estás trabajando en algo continuo estás todo el tiempo entonces un guante tan grueso te protege el calor tiene más más o sea te protege mucho más cuando estás soldando con el proceso de MMA sos un soldador profesional y solamente soldás porque en algunos trabajos tenés el cañista que te pasa la moladora el que te arma la cañería vos solamente soldás te sirve porque solamente tenés que agarrar un electrodo y encima a veces tenés que agarrar el electrodo desde el calentador de electrodo y el electrodo sale a una temperatura que no lo podés agarrar con nada si no fuese por estos guantes ok entonces está hecho para un proceso para una presión de trabajo constante aparte podés agarrar cosas calientes y pasarlas a objetos que soldás chicos calientes algún prefabricado lo agarrás recién terminé de soldar lo agarrás y lo pasás a otra mesa en cuestión de dos segundos aguanta el calor total ahora estos guantes que decís vos que es este que se usa para el proceso para el proceso ti porque como decís casi que sentís las cosas total entonces la varilla de proceso ticla tenés que sentir porque tiene que deslizar en tu dedo viste también está bueno podés medir con esto es como que pero que pasa haces un arco de soldadura con el guante cerca y se te empieza a poner duro y a chicharrar todo no tiene la resistencia térmica pero si te entiendo te entiendo lo que decís no lo uso igual o sea yo en la escuela usamos eso amarillo claro si ojalá aparte es menos igual te digo que es menos peligroso también porque si en una herrería en tu casa querés manipular algo y tenés el guante este que te transformás como en más torpe claro los movimientos y posiblemente sea sea un acto inseguro manipular torpemente alguna herramienta y eso si es verdad si si no que se yo ojalá que en algún momento podamos contar con algún guante de soporte a altas temperaturas y que no sea tan entorpecedor mirá yo no lo yo no tengo acá pero hay un guante que es para alta temperatura directamente directamente para agarrar cosas al rojo a ver y vos no sabés lo maleable que es es espectacular ¿qué guante es ese? ¿es de Kevlar? no no después te voy a pasar las fotos para después hacés una historia y te la paso mirá hay guantes que son cortos y son esos mismos los mismos guantes pero por acá te llegan es como un tejido son como tejidos pasándose datos ¿sabés por qué además? porque bueno yo no sé vos pero yo en particular acá en la escuela nosotros tenemos mucha afluencia de gente sub 30 donde tenemos mucha gente vegana que no quiere usar cosas de cuero que es válido y tenemos que poder darles una solución de seguridad también a esas personas que no quieren consumir cosas de cuero tal cual tal cual sí 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 yo te paso la data mirá donde yo laburo a veces en la parte de tornería tienen que calentar al rojo un bronce para clavar la pieza de bronce en hierro y bueno yo tengo esos guantes para calentar para agarrar la pieza con la mano y depositar guantes guantes 100% para alta temperatura total sí genial lo mismo te diré para los delantales estamos ahí a la pesca de alguna solución mirá yo el año hace un par de años me trajeron muestras en la empresa donde trabajo muestras para ir cambiando del cuero a otros materiales la verdad que hice muchas pruebas hice muchas pruebas con otros hay unos de delta plus focus locus dice hay unos delta plus que aguantan temperatura focus pasame el dato después porque realmente quiero ver cosas hace un par de años hace un par de años la empresa ¿cómo se llama? bueno no me sale hay una empresa que creó una fibra de alta temperatura vi camperas hecho de eso que es algo sintético pero de alta temperatura y era muy similar al jean pero ¿qué pasa? lo hicieron muy similar al jean como para hacer distintas prendas camisas pantalones ok pero estaba muy bueno después te voy a buscar la data y estaban haciendo ropa para para eso pero delantales que no sean de cueros creo que en el mercado tiene que haber porque a mí me llegaron muestras para probar ¿viste? ok y eran eran yo me acuerdo que bueno no era cuero obvio bueno genial pasame pero sí por ahí que como decís la gente que no no le gusta usar cuero y eso bueno me va a servir bueno es una de las cosas que nosotros quedamos o sea mundialmente relegado porque algo tienen que hacer con eso total porque lo que te estoy diciendo es muy puntual que hay hay que buscar pero ponerle cosas que no sean de cuero en lo general no no se encuentran ¿viste? en ferreterías va a tener que desarrollarse este mercado porque viene así viene así las camadas más jóvenes la gente vegana es un montón un montón